Buenas tardes, mi nombre es Joana Pérez Hernández, soy licenciada en nutrición, actualmente pertenezco al Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC, y en esta tarde te voy a hablar de la jarra del buen beber e importancia de tomar agua. La jarra del buen beber está conformada por bebidas, nivel de importancia y cantidad recomendada. Las bebidas que se encuentran en nuestro primer nivel es el agua potable natural y la cantidad recomendada es de 6 a 8 vasos. En el segundo nivel se encuentra la leche semi y descremada y bebidas de soya sin azúcar adicionada y la cantidad recomendada es 2 vasos. En el tercer nivel se encuentra el café y el té sin azúcar y la cantidad recomendada es 4 tazas. En nuestro cuarto nivel las bebidas no calóricas con edulcolorantes artificiales y la cantidad recomendada es 2 vasos. En el quinto nivel se encuentran los jugos de fruta, la leche entera, las bebidas alcohólicas o deportivas y la cantidad recomendada es medio vaso. En el sexto nivel se encuentran los refrescos y aguas de sabor y la cantidad recomendada es 0 vasos. Nuestro cuerpo está conformado por agua. Este abarca entre un 50 y el 70% de nuestro peso corporal y la molécula que la conforma es H2O. Esta se pierde a través del sudor, la orina, el ejercicio, el calor, entre otras se les llama pérdidas insensibles, por ejemplo cuando pasas al baño, ahí hay también pérdida de agua cuando haces ejercicio, cuando hace mucho calor o mucho frío. Otras pérdidas insensibles de agua son las altas temperaturas, cuando tenemos fiebre también perdemos agua o cuando tenemos escurrimiento nasal como gripe. Al no contar con un reservorio de la misma hay que reponerla hidratándonos diariamente, por eso es tan importante el consumo de agua diario. ¿Cuál es la importancia de tomar agua en nuestro organismo? Regula nuestra temperatura corporal, eso quiere decir que nos va a ayudar a reducir el calor. Todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo necesitan agua para mantener un buen funcionamiento. El sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, así como lo son nuestros intestinos, nuestro estómago, nuestro corazón, nuestros riñones, nuestro cerebro. Permite mantener húmedas las superficies internas como lo son los oídos, la nariz y la garganta. Por eso es tan importante que ahorita estamos en pandemia no tocarnos estas mucosas, ya que siempre están húmedas y es muy fácil contagiarnos de bacterias o virus o hongos. El agua nos ayuda a eliminar toxinas que produce nuestro organismo. La deshidratación, aunque sea leve, puede provocar cansancio, agotamiento y sensación de falta de energía. Los niños y los adolescentes, ¿qué cantidad de agua deben de consumir en promedio? De 4 a 8 años, 5 vasos al día. De 9 a 13 años, 6 vasos al día. Y de 14 a 18 años, 8 vasos al día. Recordemos que esto puede variar de acuerdo a la actividad que tengan. En el embarazo, 8 vasos al día o la que sea necesaria. En la lactancia, 9 vasos o a libre demanda. En la actividad física, 8 vasos o la necesaria o si estamos jugando a temperaturas altas, pues es necesario tomar un poco de más agua. El ser humano no podría vivir sin agua, ya que es indispensable para la vida. Así como lo son los animalitos que están en el agua, los bebés, la simple tierra requiere de agua para poder tener plantas y darnos oxígeno. Las plantas serían incapaces de producir su alimento y de crecer sin el agua. Nuestras mucosas también necesitan estar lubricadas y en buen estado. Esto ha sido todo por mi parte. Les doy las gracias por habernos regalado un poquito de su tiempo. Aquí les dejo mi correo electrónico y mis redes sociales. Les doy las gracias por habernos regalado un poquito de su tiempo. Les doy las gracias por habernos regalado un poquito.